Un masculino de Felipe Carrillo Puerto que recién llegaba a la ciudad después de una ardua jornada laboral en los hoteles de la Riviera Maya sufrió de un robo cuando un extraño se le acercó y le prestó su teléfono para hacer una llamada. Nunca se imaginó que se trataría de un presunto ampón. Este hecho se registró cerca de las 6.50 de la tarde sobre la avenida Benito Juárez entre la calle 79 de la colonia Jesús Martínez Ross. De acuerdo con los datos el joven hotelero descendió de su transporte y cuando se disponía a irse rumbo a su domicilio un joven de aproximadamente 18 años de edad vestido con una playera negra y una bermuda se le acercó para pedirle el favor supuestamente para hacer una llamada telefónica a su familiar por lo que de buena manera lo desbloqueó y lo entregó con el fin de que ejerciera esta llamada. Sin embargo al momento de tomar el dispositivo se habría apartado tantito cuando de repente desapareció. El presunto ampón apenas recibió el dispositivo y fingió escribir incluso el número. Repentinamente se echó a correr sin que el afectado pudiera darle alcance. La víctima dio aviso a los taxistas, esos que circulaban por la zona para iniciar con la búsqueda. Sin embargo el delincuente logró su cometido. Lamentablemente no dieron con el maleante y tampoco pudieron recuperar el teléfono o el dispositivo móvil. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.